¿Puedes correr contra el presidente? ¿Puedes correr? ¿Puedes despegar en su carrera en el cine para adultos, por lo que aceptó sin imaginar lo que se avecinaba? Trump jamás cumplió su promesa y varios años después, en 2016, el republicano se postulaba a la presidencia de Estados Unidos por primera vez. Y el haber tenido relaciones con una estrella porno engañando a su esposa que recién había dado a luz a su hijo no era la mejor imagen para su campaña, así que tuvo que comprar el silencio de Daniels. Ella logró comprobar que recibió 130.000 dólares desde el comando de Trump. Pero hasta ahí aún no es un delito ante la ley. El problema vino después. Distintas investigaciones de los últimos cinco años descubrieron que el dinero usado para callar a Daniels provino de la campaña presidencial. Y ese sí es un problema grave. El depósito se habría realizado desde la cuenta personal de Michael Cohen, el abogado de Trump en ese entonces, quien luego habría recibido el reembolso por parte del exmandatario. Ahora, tanto el abogado como la actriz llevan una pelea pública con el empresario donde se ofenden y atacan entre ellos en distintos medios. Trump, por supuesto, ha negado todo. Las relaciones con Daniels, el pago por su silencio y el uso de dinero de la campaña. Incluso llegó a anunciar que sería detenido el martes 21 de marzo, pero eso finalmente no ocurrió. Y a pesar de que al sistema judicial estadounidense hay que quererlo y no entenderlo, sigue pareciendo extraño que estén a punto de ordenar su detención por el caso de la actriz porno y no por otros quizás más relevantes como el asalto al Capitolio que terminó en una terrible tragedia o por tenencia de documentos confidenciales. De hecho, esa investigación es solo una de cinco acusaciones que está enfrentando en este momento Donald Trump en su contra, de forma paralela. En primer lugar, se le investiga por poseer documentos confidenciales del Estado en su hogar personal en Florida. La policía allanó la mansión y descubrió cajas y cajas con material que nadie, ni siquiera el presidente, puede sacar de la Casa Blanca. Luego se le acusa de incitar a sus seguidores a tomarse la casa del gobierno, en lo que se denominó como asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021. También se le acusa de influir en las elecciones del Estado de Georgia, presionando a las autoridades para encontrar votos para revertir la victoria de Biden y hallar irregularidades de los resultados sin base alguna. Se investiga además a la organización Trump, donde él y tres de sus hijos habrían manipulado el valor de sus propiedades inmobiliarias para obtener ganancias, pero el juicio se sigue extendiendo. ¿Qué opinas tú? Para conocer otros temas como este, haz clic en el siguiente video que te dejamos en la pantalla. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre compartir. Nos vemos en el próximo.